¿Cómo se convocan al Consejo? Entonces vamos a ver cómo va a manejar el gobierno federal esto como la Secretaría de Bienestar, pero pues nosotros estamos a la expectativa de cuál será la pauta que marque bienestar para nosotros poder apoyar a nuestros migrantes a que suban a la plataforma sus proyectos. Oye, y también cómo va el asunto, si va a pelear por el recurso que había para repatriados, ¿cómo va el tema ahí? Pues fíjate que con todo esto que ha estado pasando, entendemos que el gobierno federal, que el presidente López Obrador, pues su prioridad es precisamente proteger las exportaciones de México y sobre todo pues contra la amenaza de aranceles del gobierno de Donald Trump, pues sí fue un golpe muy bajo de parte del gobierno de Estados Unidos para, sobre todo en el tema migratorio, al mezclar lo que es lo económico con un tema tan sensible como la migración, pero también pues debemos de seguir nosotros desde nuestra trinchera, desde las oficinas de atención a migrantes de la Coordinación Nacional de Oficinas de CONOFAM, pues seguir luchando para que el Fondo de Apoyo a Migrantes se restituya, no importa que tengamos que reestructurar las reglas de operación, porque pues este gobierno decía que hubo malos manejos de algunos estados, pues nosotros estamos también pidiendo que desde este tema, desde esta postura, pues que no se castigue a los estados que sí cumplimos, ¿no? Entonces, pues hemos estado trabajando y platicando con la Secretaría de Gobernación, pero vemos que como que el tema se estancó a raíz de la amenaza de subir los impuestos a las exportaciones de México a Estados Unidos.